Hola Sebastián, bienvenido a la revista DIMO. Para mí es un placer estar contigo y con toda la hermosa gente que está aquí conectada con nosotros. Muchas gracias. Háblanos de Dulce, de tu nuevo álbum. Yo siento que es un álbum que define y redefine mi carrera, digamos que siento que por primera vez y de manera muy clara con una aproximación a lo que en realidad nos hace completamente diferentes y exóticos para el resto del mundo y atractivo es que es reconocerme como Caribe, ¿no? Cuando me hablas que es muy Caribe, ¿por qué sale el nombre de Dulce? Quise en una sola palabra resumirme como persona y la forma en la cual me gusta relacionarme con el mundo. Yo siento que Dulce es esa palabra que puede sintetizar lo que yo soy, ¿me entiendes? Es decir, lo que me gusta dejarle a la gente cuando escucha la música o cuando tengo la oportunidad de compartir con las personas, bien sea a través de la música o a través de algo mucho más cotidiano todavía. Háblanos sobre su colaboración que tuviste al lado de grandes artistas que son Esteman y Fonseca. Cuando les hice la invitación accedieron de manera inmediata y siento que en verdad como con el mismo grado de admiración y gratitud que yo siento por ellos por hacer lo que hacen por la música y fue muy especial, la verdad se dio de manera muy espontánea. Digamos, en lo he probado todo, que es la canción en la que está Esteban, yo siento que esa canción era perfecta para que él estuviera y lo que sucedió por ejemplo con la presencia de Fonseca fue algo muy especial porque ya a raíz de nuestra gran amistad estaba un día en su casa y le dije, mira, te quiero cantar las cañones que tengo para el disco y quiero que estés en alguna. Yo lo tenía visualizado en Ay Dios, Adiós y cuando le muestre el resto del repertorio me dijo, esta es la canción que a mí me mueve la fibra, que es Mis Huellas en Tus Manos y es muy especial para mí porque es la canción que escribí para mi madre. Ay Dios, Adiós es una canción muy caribe que obviamente tiene, digamos, su base rítmica en un dancehall. Me atreví, digamos, como rítmicamente a hacer unos cambios ahí como de tiempo y como que generan una tensión especial y es una canción que habla de un tema súper recurrente que es el desprendimiento, pero que a mí me gusta abordarlo como con ese recuerdo que también te lleva a una gratitud, ¿no? Es una letra muy tranquila, muy fresca, pero que habla de eso, como de esas cosas que tú tal vez nunca vas a querer olvidar de esa persona y que te hace ser agradecido con ella también y que bueno, que sigue también, baila. Quiero que me hables un poquito de nuestras revistas de moda, entonces quiero que me hables un poquito de tu look. ¿Cómo te identificas tú a la hora de vestir? Me gusta personalizar mucho mi ropa, ¿me entiendes? Algo en lo que siempre me fijo muchísimo es en las telas. Me gustan mucho las telas livianas, me gusta como que haya un aire de sofisticación, pero que no sea pues acartonado, que te sientas incómodo, ¿no? Sobre todo mi trabajo, digamos, como músico es casi que un trabajo de atleta y sentirte incómodo para tocar es harto, ¿no? Se nota. Entonces me gusta como sentirme siempre elegante, como que en verdad es algo que para mí es muy importante, pero que se sienta cómodo sobre todo. ¿Qué viene ahorita? ¿Qué vamos a esperar de Sebastián Jeffs? Bueno, como te dije ahorita, recibir las bendiciones de este camino recorrido, para mí, digamos, levantarme todos los días y poder trabajar en función de la música, que es lo que a mí me mueve, es un regalo de Dios. Y en ese orden, como lo digo yo, yo más que un privilegio lo considero una responsabilidad porque soy un portador de emociones, ¿me entiendes? Y sé que mi gran misión es llevarle alegría a la gente a través de la música, que es algo que todo el mundo en realidad ama. Y bueno, de pedirle a Dios que cada vez tengamos más espacios para tocar y para compartir. Bueno, a toda la hermosa gente que nos ve y nos siente a través de D-Mode, yo soy Sebastián Yepes, músico colombiano, nos vemos por ahí en la calle. ¡Suscríbete al canal!